¿Qué es el momento de la banda? 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 ¿Qué es la banda? ¿Qué es el momento de 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 la banda? Les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que nos están mirando por ser tan fieles, ser tan protectores, los amamos con toda nuestra alma, de verdad es increíble lo que logramos al lado suyo y lo que logramos por ustedes. Muchas gracias también a toda la gente que nos apoyó desde el primer día, de la primera canción que fue una locura. Una locura contigo. Y gracias también a la prensa y a todo el mundo que siempre está hablando de nosotros, que siempre nos están dando para adelante y bueno, el amor mueve el mundo. Cami, te quiero mucho. Gracias.